Bueno, buenos días. Buenos días. Estamos aquí, vamos a hacer una extracción de una muela de adjuicio. Está formando ya un quistaníbel del hueso y bueno, hay que quitarla porque la paciente tiene sintomatología de dolor y ha tenido ahí infección. Because I know you now, falling from time right where I belong. We are, we are, we are, we are, we are one. This time, a time to break into your mind. This time, it's my bed and I don't mind. We are, we are, we are, we are one. We are, we are, we are, we are, we are one. We are, 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 we ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!